Pues un vehículo ahí también de lujo, identificaron a una persona que aparentemente había sacado una fuerte cantidad de dinero. Mire, ahí lo están asaltando, diferentes ángulos de estas personas, otras que iban pasando por el lugar, pues también tomaban... Ahí ven el asaltado, ahí ven esa camioneta. Sí, de acuerdo. Y aparentemente es blindada, Pablo. Sí, aparentemente, pero seguro no llevaba con llave y en la fila que estaba haciendo, seguro le abrieron la puerta. Sí. Porque aparentemente es blindada esta camioneta, pero la historia es que supuestamente había sacado una fuerte cantidad de dinero esta persona. Y los de la moto lo asaltan. Sí. Pero le quitaron el billete. Sí, ya está lista Zully, pero antes quiero contarle otras historias siempre con estos videos. No, vámonos con Zully primero, después contar la otra. Vámonos con Zully. Bueno, vámonos con Zully, pues.